Música Señores, bueno, yo tenía los lentes y me los quito. Miren, quería decirles algunas cosas. Tenemos que... Tenemos varios interrogatorios, varios. Y, por supuesto, documentación adicional. Entonces, lo que vamos a ir haciendo, lo que hemos hecho en estos días, mirar una parte, conversamos, como lo que hacíamos ahora, pero yo quiero que la gente participe. Vamos a ver un interrogatorio en particular. Voy a leer una parte nada más, o sea, segmentado porque es mucho. Los interrogatorios tienen entre 19 y 29 páginas. Está Francisco Pagán, que son unas 29, algo así. Francisco Pagán ya tuvo otro proceso que, ustedes saben, fue imputado en el caso Pulpo, pero él llegó a un acuerdo para ser testigo. Y es testigo aquí. Y dice, o sea, aquí da detalles espectaculares de cómo operaba todo, su participación. Él no renuncia, va diciendo cosas. Tenemos a un joven, Ureña, que es también como un empresario. Él es hijo de banquero. Dice que estuvo como 13 años en la banca. Fue en Bancomercio, donde su padre era banquero, ustedes recordarán. Y él incluso dirigió un departamento. Estuvo como 13 años. Después comenzó a tener acercamientos al Estado y en el gobierno de Leónel Fernández llegó a ser uno de los mayores proveedores, dice él, de, yo lo digo por la fecha, ¿no? Uno de los mayores proveedores de alimentos del Estado. Y después comenzó a hacer obras. Entonces, siempre era un problema para pagarle el dinero. De hecho, se queja de que deben algo. Que esto siempre sale, el tema de las deudas del Estado. Porque hay gente que hace la labor de intermediarios. El Estado compra. Pero se busca un intermediario y ese intermediario gana. A veces el 30%. Y hubo uno ahí que dio el 50%, el 30%. O sea, gana dinero. Entonces, el Estado no paga. O no pagaba. Esa es parte de la purga que hay que hacer aquí. Entonces, el Estado tiene que ser eficiente. Él dice, no le pagaban. Tenía un expediente grande que no le habían pagado. Y él decide buscar ayuda. Y habla con unos amigos. Le dice, mira, yo tengo una deuda. Y el Estado no me paga. Y le dice, ah, no, pero yo tengo el hombre. ¿Quién es ese hombre? Fernando Crisóstomo. Y así conoce a Fernando Crisóstomo. Y él mismo después le presenta a Fernando Crisóstomo, le presenta a Mimilo Jiménez. Mimilo Jiménez venía desde el 77, siendo contratista. Se la conoce toda. Tiene dos guardias de chofer. Imagínense ustedes, sus dos choferes son del DNI que le otorgó. Y tenía, entraba, no era del Estado, pero había estado bien presente en el Estado. Crisóstomo dice, yo conozco, aprendía cómo se maneja el Estado. Entonces, esa gente conocía y no importaba el funcionario que estuviera. Entonces, Sureña sí comienza y le hablan de este proyecto. Ese proyecto que consiste en operaciones que ustedes van a ver ahora. Yo quiero poner su fotografía y le voy a leer algunas de las cosas. Él no es acusado. Ese es él. Él no es acusado. Él es testigo. Él no es testigo. Vamos a ver. Él no es testigo. Aquí está. José Arturo Ureña. Él es de aquí de Santo Domingo, por supuesto. Y entonces, él lo interroga, básicamente, donde el Ministerio Público le dice, oye, nosotros tenemos contra ti una acusación, tenemos datos. Y él va con su abogado y dice, no, yo estoy dispuesto a hablar. Y entonces, ahí comienza. ¿A qué usted se dedica? Empresario. Por un tiempo me dediqué a la venta masiva de alimentos a partir del 2010 y en los últimos dos años del presidente Leónel Fernández. Yo traté de hacer algunas obras hidráulicas y demás. Y ahí está hasta que llega a tener contacto con la UISOE. Ahí está hablando de su empresa. ¿Ha sido suplidor del Estado? Claro, sí. Desde el año 1996, suplidor del Estado. En un momento me convertí en suplidor más grande del país en materia de alimentos. Me tocó suplir prácticamente todo el país de pollo. Éramos representantes para la distribución de arroz, de papa, de habichuela y fuera del país de azúcar. Del año 2010 al 2020, en cuáles proyectos de Estado usted ha sido suplidor, en cuáles instituciones, en la UISOE, de equipos médicos, carretera, construcción de hospitales, en el Servicio Nacional de Salud, de un solo equipamiento, que fue el Hospital de Pedernales, que no hubo forma de cobrar ese dinero, por más que trate. Bueno, o sea, el Hospital de Pedernales. Recuerda los montos y dice, bueno, nosotros suplimos en total 8,400 millones de pesos, 4,400 millones de equipamiento de hospitales, 1,600 millones en construcción de hospitales y 2,400 millones en construcción de carretera. Entonces, ¿están oyendo? O sea, no son montos chiquitos, son 8,400 millones de pesos. ¿Cuáles hospitales ustedes equiparon a través? Bueno, el Hospital José María Cabral y Báez, el bloque quirúrgico, la maternidad, cuarto piso de la maternidad Nuestra Señora de la Alta Gracia, Hospital de Barahona, José Cabral, Equipamiento de la Cocina de la Maternidad de la Alta Gracia, Emergencia del Hospital Moscoso Pueyo, el Hospital Jaime Mota, Barahona, Hospital de Jánico, bueno, Hospital Pina, bueno, todo es hospital en la descubierta. Si mueven, por ejemplo, en el expediente, nada más moverlo normal, póngame el expediente para no quedarme así, dice, ¿cuáles hospitales? ¿Cuáles hospitales? Pero tenemos, tenemos el expediente, ahí él sale, pero no, no está imputado, no está imputado. También tenemos el expediente del Estado, pueden acompañarme con él. Ese es él. Entonces, bueno, le van preguntando en cuáles son los sitios que ha estado como imputado, y dice, ¿a través de cuáles procedimientos de compras? Bueno, fueron realizados con contratos de sesiones de contratos que compramos a Fernando Crisóstomo, a Crisófano, Crisóstomo, perdón. Y entonces se hacían intercambios también, todo eso. ¿Usted conoce al exministro de Hacienda? Sí, pero él nada más lo conocía socialmente, desde la época de Baninter, porque Donald Guerrero venía de ahí. Pero nunca había tenido una relación. ¿Conoce a Fernando Crisóstomo? Lo conoció por la deuda, precisamente. ¿Usted conoce a Milo? Sí, también. Lo conoció, a Milo Jiménez lo conoció, dice, lo conozco desde 1987. Lo conocía socialmente desde el 96 hasta el año 2000, tenían una alianza comercial. Y luego se interrumpió en el 2000 y después siguió siendo, bueno, amigos y cercanos. ¿Usted tiene otra sociedad con Milo Jiménez? El tema de la licencia que le otorgó el Ministerio de Hacienda, una licencia que se obtuvo a un grupo, bueno, y ahí explica otro proceso que debe ser otro negocio. De acuerdo a las investigaciones, hablaron de los cobros, la cuota mensual que cobraban ilegal a las bancas deportivas, las máquinas tragamonedas, ubicadas en calmadones y todo eso, dice. Originalmente, Fernando Crisóstomo se me acercó diciéndome que tenía un proyecto de hacer una estructura que le iba a garantizar al Estado mejorar la recaudación que se tenía. Ese era el papel, pero que eso fue desvirtuado y se le dio como un escenario distinto a esto. Realmente, y en este momento le explico, cómo se vendía el proyecto, que ellos le llaman el programa o el proyecto, era la idea de que como habían bancas, tragamonedas, bancas deportivas, de juego, que eran ilegales, ellos decían, bueno, pues nosotros vamos y no era para regularizar, tenían que hacer su aporte, lo hicieron clarísimo. Tenían que aportar y comenzaron a cobrar y casi todos tenían bancas irregulares y esa es una condición que no se ha eliminado. Todavía uno de los grandes desafíos es que aquí no se sabe bien ni cuántas bancas realmente hay. O sea, el procedimiento de que ellos entran, se registran. Hay gente que no registra nada o registra muy poco y es un negocio. Ellos están, se conocen, todo el mundo se conoce, hay muchos problemas como de competencias, pero se respetan y tienen cautivo a la sociedad dominicana, señores, no jueguen, no jueguen, miren eso, su dinero, o sea, vayan a cooperativas o a un banco y guarden su enchilito, y guarden su dinero, porque es una apuesta a la esperanza. Y viven de eso, del sueño de la gente, o sea, eso era un dineral. Entonces, hasta los diputados pagaron, ese dinero tenía que aparecer. Seguimos con él, con este señor que fue interrogado. Cuando voy a esta parte, que va a continuar, básicamente le dice lo siguiente, señor director, si usted me acompaña. ¿Me acompaña? Vámonos con nuestro, seguimos leyendo el testimonio de Ureña, Ureña, el testimonio de Ureña. Seguimos con Ureña. Entonces, le dice, ¿quién del Ministerio de Hacienda tenía conocimiento de lo que se domina como el proyecto, consistente en el cobro ilícito de una mensualidad a las bancas de lotería, deportiva y máquinas tragamonedas? Mi Milo Jiménez me dijo que él había hablado con el ministro Donald Guerrero y que en condición de exjugador de azar, él podía ayudar a organizar ese tema, pero lo que ellos acordaron, de parte de lo que él me contó a mí, el director de casino, Chalas Guerrero, que llegaba a la oficina de Mi Milo, Freixo Mecina, pero su participación fue un momento determinado y por una situación de desconfianza que se generó entre Crisóstomo y Mi Milo Jiménez, pero eso fue algo por cuestiones de estilo, nada más. Entonces dice, Freixo era para mí un hombre bueno y ahí él comienza a hablar de cómo operaba el sistema. El proyecto de bancas y las máquinas en los colmados, ¿cuál es la forma de pago que se había previsto? Bueno, fue desvirtuado, dice desde el inicio, como que él no estaba muy conforme. ¿Cómo se materializó? Él no tenía mucho, dice, yo no tengo mucho conocimiento. Hubo un aporte financiero para enunciar la estructura así, que es lo mismo que decía, ustedes recordarán ayer, que decía Crisóstomo, 21 millones, 21 millones de pesos que dio un empresario. ¿Quién hizo el aporte? Bueno, el señor Rafael Rodríguez, conocido como Neno, hizo un aporte. Me dicen que ese señor era un contratista del Estado, lo llamaron para eso. Y entonces hizo ese aporte. Ese aporte fue en efectivo. Dijo que fue en efectivo, Neno hizo el aporte para manejar una cuota. Era como si fuera una franquicia, como por el derecho de manejo de eso. Pero después se le fueron haciendo los pagos. ¿Cuándo iniciaron las operaciones esa estructura? Creo que fue a finales del año 2016, pero no puedo precisar. O sea, que del 16 hasta acá. ¿En qué se utiliza el capital inicial de la estructura? ¿En qué utilizaron los 21 millones? Dice, recuerdo que venía del señor Neno, que fue en efectivo, lo recibió Crisóstomo, Mimilo lo recibió de Fernando y lo repartió. A mí me dieron un millón y pico. No puedo precisar cantidad exacta, no la recuerdo. Se hizo una inversión para logística y se rentaron unas camionetas. O sea, repartieron una parte y otra parte compraron. ¿Cuánto? Compraron lo que necesitaban para hacer los operativos. ¿Cuánto pagaban las bancas de lotería, deportivas y los colmadones que tenían máquinas tragamonedas? Bueno, yo no tenía un conocimiento detallado de esa parte. Originalmente, Fernando Crisóstomo habló de 3 mil pesos, pero luego eso tuvo un cambio. Eran 3 mil pesos mensuales. No todas las bancas pagaban 3 mil y no era un manto estático y yo no manejaba los detalles de esa parte y sabía el esquema y que se hacía, pero no tengo conocimiento de los detalles. Con relación a los colmados, yo debo decirle que le dije a Frixo Mecina que para lo de los colmados, que separara lo de los colmados porque yo no compartía que eso se hiciera porque afectaba a los niños y tengo para decirle que el señor Frixo estaba de acuerdo conmigo en esa parte, pero esa estructura ya estaba en marcha y no dependía de nosotros y continuó realizándose. Se está refiriendo a las máquinas tragamonedas porque ellos cobraban por máquinas tragamonedas ilegales, entonces la legalizaban. ¿Quién participaba con ustedes en la materialización, en la recolección que se hacía en las bancas ahí colmado? Escuchaba que participaba un señor, Madé, que dicen que es coronel, esto lo leí en la otra cosa, que decían que era un coronel. Ahí él va contando todos los detalles. ¿Hasta cuándo se extendió el esquema de la recolección? Bueno, aquí él explica y explica también algunos otros detalles. en las cosas en que participó, los banqueros, todos los que pagaban, bueno, todos pagaban, al final todos pagaban. Él mencionó específicamente a Banca en Quinesport, en Santiago, Loto Real, Loteca, Naco Sport, todos, esos pagaban. Si tenían alguna banca irregular tenían que pagar. De los recursos que usted llama recaudiciones del proyecto que consistía en cobrar una cuota a los dueños de banca y demás, ¿usted hizo algún aporte de campaña política? Dijo que no. ¿Cuál era su participación en torno a la selección de los expedientes que fueron trabajados para ser presentados en el Ministerio de Hacienda para pago de deudas públicas y expropiaciones del año 2016 a 2020? Dice que no tuvo participación en eso, en los procesos y quienes los realizaron. Y habla de diferentes pagos. Ese es el señor que era, ese es, y da otros datos que probablemente sean el señor José Arturo Ureña Pérez que ahora es testigo. Vamos a la pausa, señor director, regresamos. Estas son algunas de las personas que hicieron declaraciones en la operación Calamar y que todo eso de los términos de los contratistas del Estado es algo que aquí no está suficientemente regulado y que se dio una oportunidad. Yo no sé si ustedes recuerdan la acusación de Guillermo Moreno en el caso de Leonel Fernández que fue desestimada posteriormente y que se refería a un tema que la fiscal del distrito en ese momento que era la directora de persecución del Ministerio Público ahora dijo que no estaba regulado el tipo de relación que se da entre quien es contratista del Estado lo que se le pide y los funcionarios públicos. O sea, esa es una puerta giratoria de mucha intensidad de calor porque imagínense este contrato tú devuelves das a la campaña y se dan situaciones como esta que obviamente esa estructura para cobro de banque con Madón y Tracamonedas eso no soporta la más mínima revisión de un texto legal de Paquito no lo soporta. Hacemos el cambio. Música Música Música